El director de Panteones, Erasmo Soto Cázares, afirmó que los hechos violentos que se suscitaron en la ciudad no afectaron la afluencia de deudos a los panteones de Tuxtepec, teniendo un saldo blanco en los campos santos del municipio. En ningún momento hubo algo de inquietud al interior, todo con un saldo blanco. ¿Cuál sería tu recomendación para la próxima administración para que se quede encargado de esta área? Bueno, pues necesitando el mantenimiento correcto a los ambos panteones, estuvimos sacando basura todo el día, las áreas de limpia, alumbrado y agua potable estuvieron al pendiente, trabajamos en conjunto y pues ahora sí nada más hay que dedicarle tiempo a lo que son los panteones, es un área bastante vulnerable, pero si le echa uno gana sí puede salir adelante. Señaló que llevarán a cabo recorridos por los panteones para supervisar los trabajos que se realizaban durante esta jornada, entre ellos el de garantizar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos. Recordó que antes de estas fechas empleados de esta área laboraron en la limpieza de los dos panteones que existen en Tuxtepec. Se limpiaron tumbas, se arrancó la maleza y se dio mantenimiento a la red de agua para que no faltara durante el festejo del Día de Muertos. Con edición de Eric García para Red Informativa, Sergio Vázquez Herrera.